...decerle a muchas personas, que está bien, que está mal, etc. Cuéntanos un poco, lo tuyo aconteció el año 2016. ¿Cómo ocurrieron los hechos en tu caso? ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, yo, digamos, venía de un evento social, en el cual, no es cierto, me inserto este local, y resulta que despierto al otro día, cerca de la catedral, y reviso mi cuenta corriente al otro día, porque en ese momento no tiene reacción de nada con este droga. Alex, espérate un poquitito. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿A ti te sirvieron un trago? Sí. ¿Cómo fue? Ya. Sí, es que es como una red que hay adentro, desde el guardia hasta el administrador. ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo pasó todo? Yo entré en un cierto, me serví un trago, y de ahí no me acuerdo, hasta que desperté en la catedral, digamos, tipo, de madrugada. De madrugada, despertaste en la catedral. ¿A qué distancia estamos hablando aproximadamente? ¿Algunas cuadras? Sí. Hay unas cinco o seis cuadras. Como a cinco o seis cuadras de ahí. ¿Y tú habías ido solo a este nightclub? ¿Entraste solo? Entré solo porque el enganche está afuera, digamos que hay guardias que hacen el enganche para que las personas entren. Perfecto. ¿Qué fue lo que te robaron a ti, Alex? Mira, a mí me robaron más de cinco millones de pesos. ¿Cinco millones? ¿Tú lo...? ¿Qué? ¿Que lo tenías en tu cuenta corriente? Es correcto. Tenía, mira, incluso realizaron un préstamo. ¿Cómo? Realizaron un préstamo vía... Préstamo vía en CNN. O sea, entiendo entonces que entraron a tu página del banco. Página del banco, todo. Fue insólito. Pero el nivel de detalle que tienen ellos para hacer esto es impresionante. ¿Tú te acuerdas de cómo fue que diste la clave y la conversación que tuviste con una de las bailarinas? Yo no recuerdo nada de eso. Yo lo único que pensé es que me había clonado la tercera. Ya. Fui a la superintendencia banco, fui al banco mismo, porque el banco no me da soluciones en concreto por esto. ¿Ya? Ya. Entonces hice la denuncia en conducto regular, hice la denuncia a Carabineros, posteriormente, ¿no es cierto?, a la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero lo más, digamos, anecdótico de esto y lo más táctico es después viene la situación de la pareja con Tales. Claro. Digamos, ella afortunadamente me creyó, porque sabe cómo soy, que no soy mala persona ni nada de eso. Entonces, yo seguí hasta el último. Seguí hasta el último, todavía reviso la denuncia de la fiscalía, todo, y afortunadamente se desbarató esto, que yo creo que a muchas personas les ha pasado ya. Claro. Y han tenido miedo de no contarlo por las consecuencias que esto trae. Con sus parejas, claro, no se atreven. Y Alex, esto te ocurrió a ti el 2016 y tú hiciste, claro, tú fuiste a hacer la denuncia, el tema en fiscalía, porque gracias a Dios tu mujer te creyó. Pero tú alguna vez volviste al local, fuiste a increpar al guardia, al jefe local, a las bailarinas, o tú nunca fuiste, ¿no volviste? Lo que es que, lamentablemente, esta droga es como que va contra tu voluntad. O sea, es algo que está fuera de la conciencia, ¿no? Pero, te fijas, es muy difícil ir y no tiene noción de quién fue o quién te hizo esto también. Y tú, Alex, ahí, tú no lo sabes, no lo recuerdas, pero alguien te contó cómo pasaron las cosas, un abogado, alguien que esté llevando la investigación, ¿quién fue exactamente el que te engatusó y te llevó ante un computador o delante de tu teléfono a hacer todas estas transferencias, todo este movimiento bancario? ¿Tú lo supiste eso? ¿Alex? Mira, en primera instancia nadie me dijo o me dio una directriz de lo que tenía que hacer. Yo solamente junté los antecedentes, las transferencias, que eran transferencias seguidas, digamos, y parceladas, porque no pueden hacer transferencias hasta ese nivel de detalle, ¿sabes? O sea, hasta hacer un monto. Un monto, claro. Ah, entonces, en todas eran personas que no existían. Ah, eso, claro. Que no existían. Que no existían. Pues personas que no existían, ni en el registro civil, ni nada. Entonces yo fui a un abogado, ¿no es cierto?, para hacer la denuncia contra el banco. Porque el banco tiene que darme como una seguridad, mi tarjeta también, todo eso es todo un tema. Ya. El banco ahí se desliga un poco porque, claro, aquí hay un vacío legal porque resulta que es contra la voluntad y el banco contra eso no tiene nada que hacer y ahí, entonces, mucho tiempo verde. Alex, ¿a ti te robaron estos 5 millones de pesos durante esa noche? ¿Fueron puras transacciones en una misma noche? Sí, puras transacciones en la misma noche. ¿Y tú recuerdas? Yo tenía en mi cuenta corriente mi sueldo, ¿no es cierto?, y pidieron un préstamo adicional. Ya vieron. Perfecto, o sea, totalizó 5 millones de pesos en el préstamo y su sueldo. Exacto. Correcto. ¿Y tu tarjeta de crédito también la usaron o solamente en la página del banco hicieron transferencias? La tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, la usaron y la transferencias. Perfecto. Y cuando tú apareces en la catedral, ¿estabas con la tarjeta en tu poder? Sí. Sí. O sea, para más o menos entender, ¿te acuerdas a qué hora llegaste al nightclub? Al nightclub, quiero más o menos saber en cuántas horas se pueden robar ese monto. A ver, con tipo, dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? Dos llegaste. Y recobraste tu conciencia en la plaza de armas, ¿a qué hora? A las tres, siete, siete y media, siete. Ya, o sea, en unas cinco horas. Él venía de un evento, a las dos de la mañana aproximadamente entra al nightclub y a las seis, siete, él despierta en la catedral. Claro. O sea, pasa ese tiempo. Y Alex, también dentro de las denuncias hay extorsión y robo con violencia. En tu caso, ¿hubo eso? ¿Hubo violencia? ¿Te golpearon? ¿Hubo extorsión después hacia, no sé, tu pareja o hacia ti mismo con fotografía o no hubo nada de eso? No, fíjate que en mi caso, pues, particularmente, yo creo que cuando no usan esta droga, es eso, robo con violencia. Porque cuando usan esta droga, yo creo que es a voluntad, en contra de tu voluntad. Claro. Y Alex, cuando tú despiertas en la catedral, ¿cómo te sentías? ¿Cuáles eran los efectos que sentías en tu cuerpo? ¿Dolor de estomacal, dolor de cabeza, algo adormecido? ¿Qué recuerdas? Era una sensación terrible. Era como que te ibas a morir. Yo, de hecho, caminé porque vivo cerca del centro. Ya. Caminé hasta la casa y me acosté solamente. Al otro día desperté con una sensación de que se me iban a salir los órganos. Ah, pensamiento. Pude mirar al médico al tiro. O sea. Pero como no recordaba qué había pasado y todo eso, queda uno con esa sensación. Y fuiste el... Que iba a ser en el médico. Y fuiste al hospital, te hicieron un examen para ver qué es lo que había en tu cuerpo, que tú pudiste saber que tenías esta droga. No fui al hospital porque fui primero a los carabineros pensando que me habían clonado la tarqueta. Ya. Y cuando tú despiertas y te sientes así, te sientes morir, o sea, tú piensas... ¿Por qué me lancé tanto anoche? ¿Se me pasó la mano? Todo eso. Pensaste que era culpa tuya, en el fondo. Dijiste que... Claro. Prácticamente me fui en la volada. O sea, me imagínate que despertara en la catedral. ¿Pensaste que era culpa tuya todo lo que estaba pasando? Sí. Uno piensa que es culpa de uno y, digamos, minimiza la situación. Y cuando te das cuenta lo de la plata, ahí tú dices que hay algo raro. Claro. Claro. Yo revisé porque yo quería hacer una transacción inmediatamente. Yo quería, ¿no es cierto?, pagar unas cosas y todo eso. Y de repente yo veo la cuenta en cero y ya me pareció sospechoso. Y después veo que tenía un préstamo que me habían pedido. Alex, ya, pero aquí no es que te hayan clonado la tarjeta, sino que cuando tú ya estabas bajo los efectos de la droga, tú entregaste la clave a una de las bailarinas o capaz que tú mismo hayas puesto ok a la maquinita. ¿Recuerda más o menos si tú estuviste en contacto con la máquina, si te tenías que parar al bar a comprar, si te llegaban los tragos a la mesa, más o menos? No. ¿Quién te robó? No, yo recuerdo del primer trago y de ahí ya no recuerdo más. ¿Recuerdas qué trago era? Era un trago transparente. Creo que es bosca transparente. Ya, con una herida blanca. ¿Lo pediste tú o venía de regalo por entrar? Venía de regalo, sí. Perfecto. ¿Y había algo para comer? No, no, nada. ¿Nada? Nada, en esos locales no. Con este testimonio de Alex, mantente ahí con nosotros Alex, abogado, con estos antecedentes que nos aporta él, ¿qué delitos se podrían comenzar a configurar? Sabemos que él pagó una entrada, que ese trago venía con el cobro de la entrada y que ese mismo trago fue el que lo hizo perder la conciencia. No, la entrada no te cobra. Ah, entrabas gratis. Gratis. Y te daban un trago. Estaba gratis. Y con ese trago te drogaban. Fue un buen enganche. A ver, primero hay que aclarar que el robo con violencia no solo es aquel que se ejecuta efectivamente con violencia y produce lesiones. También hay robo con violencia o intimidación por cualquier acto que permita al hechor forzar la manifestación o entrega de los bienes. Perfecto. En este caso particular podría haber robo con violencia con el solo hecho de drogar con este tipo de droga y por lo tanto la persona al verse forzado a manifestar o a entregar sus datos para que logre, cierto, la persona adquirir los dineros o acceder a sus dineros, con ese solo hecho podría existir robo con violencia. Bueno, da también aquí para uso fraudulento, cierto, de tarjeta de débito y de datos bancarios y también los delitos que pueden existir, que en el caso de él no está, que es el delito de secuestro, que puede ser extorsivo o no extorsivo. Aquí estamos hablando de posible robo con violencia, que tiene una pena de crimen de 5 años y un día hasta 15 años y también la infracción respecto del acuso fraudulento de tarjetas, eso tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día 5 años. Podríamos hablar en ese orden. Lo que existe acá o podría existir y lo que le daría cualquier defensa es un concurso de delitos. ¿Concurso de delitos? ¿Usa una serie de cosas que están ahí? Hay un hecho, cierto, general, que puede dar lugar a varios delitos. Perfecto. Y ahora, Alex, ¿a quién persigue? ¿A quién puede perseguir? A ver, hay dos cosas. Porque si él no recuerda bien, solo recuerda que le entregaron un trago y que después de eso despiertan la catedral, ¿puede perseguir a alguien en puntual? A ver, primero, imagino que esta indagación, cierto, tiene un aspecto penal. El aspecto penal es la sanción que van a tener las personas que cometieron estos hechos o que pudiesen haberlo cometido. En este caso particular, hay beneficiarios, cierto, de los dineros de él, que imagino hay una pesquisa y hay un rastreo de esos dineros. Pero eso es la parte penal. La parte civil, que es la demanda, a quién él puede perseguir, va a ser un poco más complicada. Sin perjuicio de que las personas condenadas igual tienen responsabilidad civil. Ahora, en la relación de causalidad respecto del perjuicio, es lo que va a definir a quién él puede perseguir. En este caso particular, por cierto, que estamos hablando, y eso es lo particular de acá, de un grupo relativamente organizado y, por lo tanto, él podría perseguir a las personas que estaban en los niveles más altos de esta organización. Pero aquí hay una organización, no sé si de asociación ilícita o algo así, pero aquí el administrador se toma detenido, pero él también está organizado con las bailarinas. Las bailarinas. Y también debe haber una persona incluso que haya salido fuera del local. A atraer clientes. A atraer clientes o incluso, con la misma tarjeta, ir a un cajero automático a sacar 200 mil pesos, que es el monto máximo. Claro. Y si fue drogado antes de las 12, pueden haber ido dos veces. Pueden haber ido a las 11 y media y pueden haber ido a las 2 de la mañana y sacan 400 lucas en una noche. También. Pero para recuperar sus dineros solamente va a poder demandar a aquellos que sean condenados. Bueno, pero eso igual yo creo que hace un año creo que la mayoría de los bancos ahora empezaron a cambiar las políticas. Para las transferencias. Claro, para las transferencias cuando son cuentas corrientes nuevas. Sí, sí. Cuando si tú no has hecho una transferencia con anterioridad, solo te deja un máximo de 250 mil pesos en 24 horas. Al menos yo lo que he sabido, que todos te dejan más o menos ese monto, entre 200 y 300 mil pesos en 24 horas. Y recién ahí puedes transferir nuevamente. Entonces yo creo que a raíz de este tipo de estafa general, han ido tomando los bancos resguardos. Es que justamente, o sea, no solamente está esto, sino que está la estafa telefónica y siempre los bancos están tratando de minimizar los riesgos y dar la posibilidad de que el no está dando su testimonio, porque nos permite educar al resto. Si eso es lo importante. A partir de una desgracia, de una denuncia, de algo que le provocó a él en su patrimonio, está permitiendo que otras personas que están escuchando este programa puedan tener conciencia de que hay situaciones que se están dando en nuestra ciudad que son complicadas y sobre todo en estos locales. ¿Te trajo estos problemas, me imagino, económicos, Alex? ¿Te robaron 5 millones de pesos de un préstamo que tuviste que pagar? ¿Dejaste de tener el dinero para tu familia? ¿Tú eres un hombre casado, con hijos? Cuéntanos un poquito de eso. No, yo soy, digamos, vivo en pareja, soy soltero todavía, pero fíjate que sí. Sí, tuve problemas económicos, pero lo que más sentía era mi pareja. Mi pareja, porque, ¿cómo le cuentas tú esta situación? O sea, yo entiendo a la gente, ¿no es cierto que entra acá porque es como la curiosidad? La curiosidad de estos locales, pero lamentablemente mucha gente gasta lo que no tiene y yo lo quería en carne propia. Claro. ¿Cómo se lo contaste a tu mujer, Alex, a tu pareja? Bueno, le dije que había pasado un local de esto. Así, primero, siendo sincero, después le comenté la situación y ya se fue como la conversación fue agarrando un poco otro tipo. Y resulta que le dije, mira, yo voy a investigar porque esto no es... Tú me conoces a mí, llevamos una relación de años y afortunadamente ella pasó a los días, estuvo enojada conmigo, pero finalmente me creyó. Me creyó y yo hice, estuve durante dos meses yendo a la investigación, a la superintendencia de banco, al mismo banco, que, digamos, empezamos a hacer la taxabilidad de lo que había pasado. Y Alex, ¿tú conoces a alguna otra persona que le haya ocurrido lo mismo que te ocurrió a ti o tú no conociste nunca a nadie? O se empezaron a juntar entre ustedes, entre quienes interpusieron denuncias. No, no, mira, yo solamente estaba convencido solamente porque resulta que tú te metes a buscar por internet y hay muchas, como dos o tres casos, pero que empíricos. Y digamos que son de personas que le han pasado a estas situaciones, pero sin embargo, creo que en televisión una vez denunció a una persona en un matinal en el año 2015. Pero no ha tenido la relevancia porque seguramente la fiscalía no había intervenido o algún organismo, digamos, que siga todo esto hecho. Sí, y muchas veces además queda como en la anécdota, en la situación compleja de un hombre que queda medio a contrapelo con la señora y queda un poquito encapsulado en eso, cuando es mucho más profundo. Alex, te queremos agradecer tu testimonio, te mandamos un abrazo y que te vaya muy bien. Espero que se haga justicia en tu caso finalmente. Un abrazo. Gracias, Alex.